Yo creo que en tu y en la teva necesidad Creo que en la persona a per sobra de la historia Estos actes marcarán la teva credibilidad A las horas y a las horas y al pudre cuestionar Ni zuran siniesten, du eta zure beharrean Ni zakan siniesten, du distorioaren gaietik Zure ekin zek, zure siniestmena, agatuko dute Onduan bai, salazak arregal, izango zaitut Estos actes marcarán, du distorioaren gaietik Estos actes marcarán, du distorioaren gaietik I believe in you and your hardship I believe in you and your own world In so many history Your life is a new credibility Many could be dead I'll be able to push you on you To push you on you To push you on you No, because Oh, yeah, gold No, because Oh, yeah, origin No, because Oh, yeah, gold No, because Oh, yeah, origin Gien Y tu hoy, activarano la tua incredibilità Allora sí, allora sí, allora sí, ti puedo contestar Alla fine, brave persone, alla fine, divertente Y en fin, muy bien, y en fin, diferente In short, nice people, in short, different Es su ley, color reagating, es su ley, gato reagating No, mi claus, oh, yeah, color No, mi claus, oh, yeah, origin La diversión, muy bien, gente boa, muy persona Miel está miel, buena gente, nice people ¡Ey, su ley!